La posibilidad de que el fútbol le dé a México la tan ansiada medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012 haría que se superara lo realizado en Sidney 2000 cuando se alcanzaron 6 preseas con aquel oro maravilloso de Soraya Jiménez en levantamiento de pesas. Todavía quedaría por entrar en acción Paula Espinosa en plataforma 10 metros y María del Rosario Espinosa ni más ni menos la campeona olímpica de taekwondo como cartas fuertes de México para alcanzar presea en estos Juegos Olímpicos. Sin embargo hay que ser ecuánimes, no caer en triunfalismos. El ser bueno, sentir o con arco y enclavado no nos hacen una potencia deportiva. Habrá que revisar con mucho cuidado y analizar deporte por deporte porque son muchos los que no nos dieron ninguna satisfacción en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012